La que tolera todos mis arranques Y mis alegrías yo las vivo con ella En la oscuridad ella siempre ha sido mi estrella Aunque muchos no la consideran tan bella En mi corazón siempre será una doncella Hoy van a saber cuanto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Hoy van a saber cuanto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Sé que han pasado los años Y todavía se encuentra conmigo Más largo que un mes de mayo Son las horas en que no está conmigo Hoy van a saber cuanto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Yo no soy de mi mundo Música La que para no ver triste a la gente Siempre oculta todas sus tristezas Es mi amiga y también confidiente La que soporta que a veces la deje Por no querer llevarla a una fiesta Con tan solo tocarla estremece Y aunque no comprenda todo lo que le digo Siempre ocupará un lugar muy dentro de mi alma Y aunque yo tampoco no le entiendo un poquito Sé que cuando no estoy a su lado me extraña Hoy van a saber cuánto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Hoy van a saber cuánto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió Cuando apareció en mi mundo Yo sé que algunos no entienden, no siempre se les canta lo mismo Pero hay cosas que uno quiere, que se logran robar el cariño Hoy van a saber cuánto la quiero yo, hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió, cuando apareció en mi mundo Hoy van a saber cuánto la quiero yo, hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió, cuando apareció en mi mundo Y es que hay cosas a las que uno le encanta, que no siempre es la madre, la hija o una amiga Hay situaciones que se le canta algo distinto, y en esta ocasión yo le canto Es una cosa, pero la quiero mucho Ay mi guitarra, hoy van a saber cuánto la quiero yo Hoy van a saber que me importa mucho Si por ella fue que todo cambió, cuando apareció en mi mundo Si por ella fue que todo cambió, cuando apareció en mi mundo Si por ella fue que todo cambió, cuando apareció en mi mundo Y es que todo cambió, cuando apareció en mi mundo